3, 2, 1, luchad Renuncia a tu cuerpo, pero nunca renuncies a tu amor El objetivo de Ingeniería que nos voy a asustar Mueve, ¿por dónde? 1, 2, 1, 2, 1, 2 Fuck this shit I'm out ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Podeos de cubierto! Faltan 10 asesinados ¡Soy imparable! ¡Podeos de cubierto! 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 All right, cover i-glitch. I'm always your matrix. Go for soldier, go for soldier. Nice job guys, that's a good push there.